Música No es tira, no es tira, no es tira, ni te creas que te andas buscando Desde que no conozco la ciudad, y me pierdo un papil de dos parios La tuya donde vives hoy, se parecen donde hay un amigo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque en tu casa estoy, me doblé Me doblé Y de noche me sentí feliz y no, yo creía que estaba contigo Y por eso que en tu casa estoy, me doblé Música Pero ahorita sigo mi camino, sigo el mundo contigo Yo sé que me trato hasta aquí Música Y de noche me sentí perdido, yo creí que estaba contigo Música Y de noche me sentí perdido, yo creí que estaba contigo Y de noche me sentí perdido, yo creí que estaba contigo Y de noche me sentí perdido, yo creí que estaba contigo Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!